Somos novios. Jorge es mi novio. Diego es mi novio. ¿Cuántos años tienes de novio? Sabías que nosotros éramos novios, ¿sabes? Y te pregunto por qué guardaste silencio. Hace muchos años nos conocemos, hace muchos años nos estamos amando. En muchas ocasiones de mi vida no me ha gustado lo que soy. Pues yo admiro mucho justo a ese tipo de personas que tienen los huevos, güey, de ser quien soy desde el minuto número uno frente a la cámara. Estoy muy orgulloso de decir que tengo una relación de muchos años con Diego, que es una relación bien exitosa. Al final es violencia, güey, el haber desclosificado a alguien. Antes habían publicado una nota que decían que yo había tenido una relación con Roger. ¿Cómo le dirías a Escolfión? No sé por qué tengo cara de felicidad. ¿Me tengo que poner el cinturón? Haz lo que se te pegue tu pinche gana. Has engañado a la gente durante años, ya no males madre. Virga, güey, es lo que más miedo me daba que la gente dijera. Que la gente preguntaba. Me subo a tu coche y es lo primero que dices. Solamente voy a decir que eres parte del sistema. Tú sabrás. Solamente voy a decir, Escolfión, que tú me conoces desde hace años y guardaste silencio. Yo no guardé silencio, a mí nadie me preguntó. Eres parte... ¿Cómo voy a contestar algo que no me han preguntado? Tienes razón. No, espérate, espérate, pero yo me acuerdo que tú me preguntaste un día, güey. ¿Yo te pregunto? ¿Qué te pregunto? Así es. Si no te acuerdas tú, se acuerda tu editor. Tenemos video. Tenemos video. Mira, ya se llevaron a tu novio. Es que vamos... ¿Que tienes una relación sentimental con Diego? Sí. ¿Qué son? Somos socios, roomies, amigos, hermanos. ¿Quién es el activo y quién es el pasivo? Pregunto, nada más para saber el contexto. Este, nada, yo soy de las dos. Me pregunté, pero así como muy... O sea... Sí, sí, muy así. Es que a ver, güey, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. ¿Dudas? No tenía. Yo para qué chingados iba a preguntar. ¿Por qué no tenías dudas? Ah, pues por la tensión sexual que se ve cada vez que me veían a los ojos. Que no se haga. Desde el día que subió a mi oficina a la contratación, él supo. Pues sí, porque me veías el paquete, pendejo. Pasaste al sillón de las contrataciones, Scorpio. No te hagas antes de entrar al tenorio cúmico. ¿Qué culpa tengo? Ahora no me voy a quedar callado, güey. Ya no tengo que quedarme callado. ¿Cómo que el sillón de las contrataciones? ¿Tú sabías? El sillón de mi oficina se llama el sillón de las contrataciones. Es de teatro. Ah, tú eres de... Es gente de teatro. Tú eres de esos actores que... Que, que, que me cojo a los productores. Saludos a las Coup. Señoras y señores, los rulés al volante con las Coupier. No te hagas, bueno. Amo. Tenía las cuatro mentiones. No te hagas. Un rullés al volante. Salen del clóset y dicen, sí, a huevo, nos besamos nuestras pinches bocas y algo más. Somos novios y ya valió madre si lo sabe la revista que lo sepa el mundo. A ver, pregunta directa. ¿Son o no tienen una relación? Sí, somos. ¿Son novios? Desde hace mucho tiempo somos novios. Somos novios en exclusiva. No mames, no mames, yo no hubiera pensado. Les tengo que decir algo, es la primera vez que estamos frente a una cámara respondiendo esa pregunta. A ver, pero es la primera vez que lo van a pronunciar. Jorge es mi novio. Diego es mi novio. Madres, qué fuerte. No mames. Ya valió ver Gabriela. ¿Pero por qué ya valió ver? Al contrario. Porque la gente se va a emocionar. Ah, bueno. Van a decir, a huevo, te dije, ves. Y el otro, no, ni madre, eso es parte del show. Así está, así están las redes sociales ahorita. Así están las redes sociales. Que la gente sepa que el día de ayer salió la revista y esto ya estaba pactado. Con este que no cancelamos la entrevista ni nada, ¿eh? No cancelamos la entrevista. Estamos aquí. Sí, sí, y bueno, ya estaba pactado y entonces yo ya les tenía todo. Íbamos a hablar sobre cuestiones filosóficas y demás. Pero pues, ¿para qué chingados, cabrón? Arcaron la agenda y ya van. Ustedes tienen la culpa. Yo prendiéndome. A ver, ¿cuántos años tienen de novios? Ay, Dios. Te da una verja. Ay. Te tengo que decir. La... A ver, ¿cuántos años fue la primera vez que se llevaron a beso? La revista mintió en todo, es lo único que te voy a decir. La revista dice que llevamos siete años. Eso es una mentira total, güey. No, te voy a decir la verdad. Realmente llevamos... Este año cumplimos doce años. Doce años. Doce años. Es mucho tiempo. Es un chico, güey. Igual me costó ocho meses que me dijera que sí, ¿eh? Y como cuatro que me reventó. O sea, cuatro veces me reventó. ¿Por qué? Porque tenía novio, güey. Ah, la chingada. No se podía. O sí. Bueno, pues no... O sí se podía. No, sí se pudo. Vamos platicándolo. Vamos platicándolo. Doce años. O sea, sí, mire, hagan las cuentas. O sea, es más del tiempo que llevamos en internet, realmente. Sí, o sea, desde hace un chingo. Sí. Mucho más que... No es como que se hayan visto con ojos así de interés. No, no, jamás. Es que él también pasó por la silla de las contrataciones. Me dice, conocieron tú siendo productor, Diego, y tú siendo... Sí, bailarín. Sí, bailarín. Digo, bailarín. No, actriz no. Bailarín, por favor. Por eso, bailarín. Bailarín, sí. Yo era bailarín y Diego era mi jefe, güey. Doce años, cabrón. Doce años. Doce años en que, pues, su círculo ya sabían o no. Ah, es que el clóset es un lugar extraño, ¿no? Es un lugar extraño. Hay un lugar con ventanas. Es que hay diferentes tipos de clóset, ¿no? Hay gente que vive en Narnia, que estás muy adentro del clóset, muy. Y hay gente como nosotros que solamente no compartíamos una... O sea, parte de nuestra vida privada. Pero no es como que estuviéramos en el clóset. Tú mismo lo sabes. O sea, creo que públicamente no estábamos expuestos a decir que éramos novios. No es como que hicieran un anuncio oficial. Exactamente. Y tampoco es como que su contenido... Porque luego eso sucede con mucha banda de la LGBT. Que su contenido se basa en hablar sobre vida en pareja. Sí, sobre la vida en pareja. Todo ese tipo de vida. Igual nuestro contenido se trata un poco de nuestra vida en pareja. Nada más que todo el mundo le ponía como un signo de interrogación a qué tipo de pareja éramos, ¿no? O sea, era pareja. Era una pareja. Era una pareja de socios, de amigos, de güeyes que no habían madurado o algo así. Con sus challenges y sus tags. ¿Quién va a pensar que Slobowski va a andar con su pareja, no? Eso se va a saber en 11 años. Ricardo y Slobowski, por ejemplo, se sabe entre nosotros nada más. Ellos lo tienen así. Era algo igual. ¿Tú sabías que nosotros éramos novios antes, güey? Igual que Ricardo y Slobowski. Y te pregunto por qué guardaste silencio. Porque nadie me preguntó. ¡No! Porque chingada madre. Que me viste cara de Gustavo, Golfo y Falco. Mira, como dijera mi exesposa, de hace mucho tiempo que anduve con él, Patricia. Ajá. Ah, no mames. Yo valgo más por lo que callo que por lo que digo. Que por lo que sé, claro. Qué mole. Tienes toda la razón. Pero bueno, sí, son 12 años. O ya van a ser 12 años. Ojalá lleguemos, porque después de que la noticia es pública y todo el mundo empiece a opinar, esto se ve raro, güey. La verdad, no estamos acostumbrados a que la gente sepa que somos novios. Y opinen. Y que opinen, güey. Y que empiecen a buscarle que con quién anduvo, que si el ex, que si el cuerno, que si ya lo vio y que si los celos, que si. A ver, pero el TikTok está lleno de esos momentos así, medios, medios incómodos. De las miraditas que se lanzaba, que si le agarraba la vanita, que si le picaba el culo y que le echó toda esa mamada. O sea, ya lo shippeaban desde hace un chingo. Sí, la verdad, sí. Desde hace un buen, güey. Pero no solamente había un shippeo entre nosotros dos. Había shippeo con más creadores de contenido, con más artistas, con más gente. O sea, esas cosas viven en internet. Estoy hablando de su canal. No, pero de nosotros mismos. Como si fuera fusión de Saiyajin. Diorge se llama. Diorge. Diorge es real ahora. Diorge es real. Diorge es real. Toda la gente que lo apostaba ahora pueden descansar en paz. Pero nada más faltaba que un cabrón nos tomara una foto y lo publicara. Y lo hicieron, güey. A ver. Nadie se había atrevido a hacerlo. Eso sí, ya es una mamada. A ver, porque obviamente, si usted lo quiere compartir, pues, güey, muy su culo. Pero que alguien, el pinche, tome unas fotos y las publique así de huevos, pues no creo que se hayan sentido tan chidos ustedes. Y que él va a ver como que nosotros lo confirmamos así. Y la verdad es que no era de esa forma. Mira, no se siente chido. No es, no es, es muy agresivo, güey. Es violento. No está bien sacar a la gente del clóset. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Explícame, ¿cuál es el pedo? Muchos dirán, pues, si son novios de tus, ¿por qué se ofenden? Claro. A ver, ¿cuál es el pedo? Yo creo que para nosotros es un tema de muchos años. Hace muchos años nos conocemos, hace muchos años nos estamos amando. Hoy seguimos teniendo una relación muy estable. De verdad que es una relación llena de mucho amor y muchas cosas positivas. Pero también ser parte de la comunidad, ser gay, es un proceso bien complicado, güey. Y ha sido un proceso personal, individualmente, no como pareja, pero ha sido desde hace efectivamente más de 10 años. Y entonces, llegar a este momento donde nosotros hemos decidido contarlo, platicar contigo, estar tranquilos y sentados y reírnos del tema y todo, ha sido un proceso de muchos años. Cuando uno es consciente de que es gay, no es así de sencillo gritarlo al mundo en una sociedad homofóbica como la que vivimos, güey. Pero ¿por qué no es sencillo si usted es objeto de teatro y es más común ser gay que ser homosexual? Es que hay demasiadas variantes ahí. O sea, su círculo no es como que digan, ¡oh! No mames, ya no te juntes con Diego y con Jorge. Me parece que es un proceso personal de aceptación, de amor propio, de entender lo que eres, de entender que no está mal, de amarte como eres, de no rechazar lo que te gusta. Muchas veces, güey, en mi adolescencia, en mi juventud, en muchas ocasiones de mi vida, no me ha gustado lo que soy. Me he odiado sin ver lo que realmente tiene valor en mi vida. Hoy te puedo decir, me amo absolutamente. Hoy estoy muy orgulloso de decir que tengo una relación de muchos años con Diego, que es una relación bien exitosa, justamente en el amor. Hoy lo puedo decir. Estoy temblando de decirlo, güey. Pero ha sido un proceso, güey. Además, es un proceso, porque no normalmente están involucrados sentimentalmente, sino a nivel laboral. Laboral, desde que empezó esto. Es más, Diego y yo empezamos a trabajar juntos antes de que nos gustáramos, güey. Antes de ser novios. Hay una historia, por supuesto. Las cosas se fueron callando, se fueron poniendo como tapas en la información. Y después llegó Internet. Y el Internet nos daba un buen de miedo, güey. Empezar a hacer públicos y que la gente empiece a juzgar. Si allá afuera nos daba miedo que en el trabajo nos juzgaran compañías de trabajo, nuestras propias familias, etcétera, evidentemente la presión del público estaba fuerte. Y la presión interna de poder decirlo, verbalizar la frase, es complicada, güey. Es un pedo de aceptación. Yo siempre digo, si quieres saber qué tan buena autoestima tienes, haz videos en Internet. Porque ahí te juzgan por todo. Te inventan todo. Todo lo que hagas está mal. Ya, de entrada. A alguien no le va a aparecer. Y obviamente, ahora que ya abren una puerta más, un chico de gente va a opinar de por qué está bien y de por qué está mal. Que si algún papá tradicional y mente cerrada pendeja le haga de pedo porque sus hijos le están siguiendo a esto, que era un contenido familiar, y se convierten en esto, que va a ser exactamente lo mismo. Absolutamente familiar, güey. Sí, pero lo van a hacer de pedo. Algunos habrá quien ya lo está haciendo de pedo, ¿no? Ya lo hay. Ya lo hay. Desde que la nota salió, hay muchísimos pedos afuera, güey. Y nunca estás preparado para eso, güey. O sea, al final, quien diga que ya se acostumbró a que le tiren hate, está mintiendo, te lo juro. Diego, a ver, ¿cuál es tu perspectiva de lo que sucedió específicamente con la revista? Y ustedes lo verbalizan, lo que me lo expresan como que, pues es un pinche ataque y una, ¿qué? Jorge lo dijo muy bien. Al final es una objetada. Al final es violencia, güey, el haber desclosetado a alguien. Yo ya lo pasé dos veces. La primera vez que me desclosetaron mis papás es porque se metieron a esculcar algo que no debían. Y ahí descubrieron algo mío. Tus dildos. Tus revistas. Él está sensible y tú diciéndole de dildos. No, te agradezco, te agradezco. Ya tienes una catarsis. El que busca y encuentra. El que busca y encontró a los 19. ¿Vivías con ellos? Vivía todavía con ellos. Estaba estudiando en el CEA. A los 8 meses me fui a vivir solo. Ajá. Literal. Te buscaron, te esculcaron cosas, te encontraron cosas privadas. Tenía un diario, por así decirlo, porque estaba estudiando actuación y anotaba absolutamente todo lo que me estaba pasando en ese momento. Ajá. Y al final anoté algo de una relación y lo leyeron. Y entonces con eso me confrontaron en mi casa. No, mames, tú eres más chismoso, güey. No los tuyos, los de la vida. Y hoy vuelvo a vivirlo, güey, porque sin que yo quisiera... Pero a ver, tenías 19 años, ¿no? Sí. A esa edad dijiste, verga. No, no, fue terrible. Porque nadie lo sabía. ¿O sí lo sabían? Lo sabía mi círculo más allegado en ese momento, que eran amigos, muy, muy cercanos. Pero también ya estaba estudiando en Televisa, donde recibí en algún momento, o sea, indicaciones de, hey, no lo muestres de esa forma, no te vas a dar trabajo. No salgas, no salgas del clóset, porque pues tú tienes el... En específico fue, no te juntes con, porque tiene la fama. Ah, no mames. ¿Teta? Sí, sí. ¿Y Televisa? Sí, sí. ¿Qué pedo? Eso está raro, ¿no? Hay que guardar las apariencias, hermano. Hay que guardar las apariencias. Y yo era... O sea, yo estaba en primero del CEA de la carrera de los tres años. Ajá. Y me dijeron como, wey, no hagas eso, porque te vas a quemar la carrera, porque nunca van a buscar un protagonista hombre que tenga una referencia gay encima de su... No, y aparte en esa época, 1975, no, 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 no se usaba. Fue en 2003, en 2003 seguía existiendo. Y hoy, 2023, 20 años después, sigue existiendo, wey. ¿Su hijo, el de rojo? Sí, no, sí. Es su hijo, a ver, venga. Niño, ¿tú eres parte de los rulés? ¿Qué pedo? Sí. Señor, ¿qué opinas de que los rulés hayan salido del clóset? Digo, su hijo sea fan de ellos. No me dio un pete. No te pases de verga con el pinche rulé. Chido, cuídense. Ok, ¿esa fue la primera vez? Bueno, de mi lado, esa fue la primera vez. ¿Te sentiste agredido? Pues sí, debo decir que me sentí violado, o sea, en mi parte más íntima, que era mi recámara, la única que tenía privada en mi casa. Ajá. Y que me haya expuesto de esa forma mi familia, pues estuvo duro. Ajá. ¿Y ahora? Y ahora que lo haga una revista, cuando además nosotros ya teníamos como nuestro plan, ¿sabes? Ya. Ah, es que eso no sabe, Scorpión, wey. Creo que nadie lo sabe. Ay, sí, justo. Ay, justo, mañana íbamos a salir. No, 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 a ver, mira, no, o sea, mentir, no era mañana. En enero declaramos que habíamos firmado hace un par de meses con una editorial increíble, íbamos a sacar un libro que sale en noviembre y el libro era parte de salir del closet y expresar algo que era diferente a lo que nosotros normalmente le entregamos al público, que era hablar un poco más de nuestra vida privada. Y pues ahora que lo haga una revista, wey, el libro, el libro habla. Ah, ok, el libro, sí. ¿Lo platicas tú? No, dale, dale. Ay, me encantan, son tan amables de que usted, chequen a su madre. Por eso tenemos una relación exitosa. Claro. Porque nos respetamos. Ajá. Oye. Me hubieran dicho antes, no hubiera tronado con Dona Paola. Ah, tú andaste con Dona Paola. ¡A huevo! ¿Cómo crees? Claro que sí. ¿Hace cuánto? Un chingo de tiempo. Ajá. Que ustedes no lo supieran no quiere decir que no existiera, así como su relación. Ajá. El libro obviamente expone nuestra relación amorosa, expone la situación, habla de todos los conflictos que hemos tenido que pasar, sí estando en el closet, pero también cómo llevamos una relación amorosa, exitosa dentro de todo esto y además, pues siendo una pareja o una dupla pública y llevando un negocio juntos. Somos socios en muchas cosas, no solo en internet. Trabajamos juntos hace 13 años, hace 12 que somos novios y entonces esa historia había que contarla un día. La pandemia nos enseñó a que hay que decir las cosas porque la vida es muy corta y porque hay muchas personas que se pueden inspirar y ayudarse con nuestra propia historia. O sea, ya lo tenía planeado, este era su año. El 2023 era el año en el que le iban a abrir esa puerta a la gente. Y estuvimos esperando un par de años porque había unos temas familiares que había que... Entonces, literal. No, a ver güey, lo decidimos en la pandemia. Sí, en la pandemia lo decidimos. Ajá. Ahí yo... Ah, porque no habían salido de cruces con su familia. Bueno, tú sí, ya me dijiste que te sacaron. Yo sí, sí, sí. ¿Pero tú? Yo no. Neta, pinche chinos. O sea, no sabían. Tu mamá y tu papá. ¿Sí tienes papá y mamá? Sí, tío, los dos. Sí. ¿No sabían? No, güey, no sabían. ¿Y tu hermano tampoco? Una cosa es que ellos no hayan tenido información o cosas que les daban la información de que yo era novio de Diego, que yo era gay. Pero esos chinos no son normales, güey. Esa cabellera... Nadie puede hablar en serio en este coche. Nadie miente tanto tiempo en su pelo, güey, que no le guste Diego. Es difícil el proceso. Acuérdate que no solamente para nosotros ha sido complicado salir del clóset o decirlo públicamente o a tus amigos, a tus familiares. También para las familias que viven esto es complicado, güey, porque ellos también se ponen caretas en frente y se ponen vendas esperando que su hijo no sea gay. No, no pasa nada. En mi familia no va a pasar. Y Rolés ayudaba mucho a decir, no, son socios, salen juntos en el canal y por eso vienen juntos. ¿Cómo creen? Hasta estuvieron con Dana Paola y se daban besos con ella. Claro. Chismes hubo muchísimos, güey, muchísimos. Pero yo en 2020, como todos caímos en una depresión, yo en mi depresión, un día llorando muy duro y en un como quiebre emocional, le dije a Diego, te prometo que terminando la pandemia se lo voy a decir a mis papás porque creo que lo necesito, lo necesitamos. Y después de eso empecemos a planear cómo decírselo a nuestra audiencia. Ahí empezó, güey. El camino ya está escrito, el libro está en proceso. Hay una publicación de enero donde lo dijimos, solamente que se adelantaron y les gusta el chisme y les gusta arruinar las noticias buenas. Nosotros no queríamos drama, no queríamos que se filtrara nada, queríamos hacerlo de una manera que ayudar y fuera positiva. No para gente como tú que no lees libros. No, yo no. ¿Tú crees? Que estudien los pendejos, yo ya lo sé todo. Pero te podías inspirar en una historia de amor muy linda. Ah, pues sí, eso sí, para eso veo la rosa de Guadalupe. Oye, pero, ok. Entonces, ¿me estás diciendo que tus papás se enterraron a través de la pinche revista? No. Yo se los dije a mis papás justamente en el 2020, terminando la pandemia, así como se lo dije a Diego. ¿Y la pandemia no terminó en el 2020? Bueno, pero que nos salimos de las casas encerrados y así, güey, ya todo regresó un poco a la normalidad. La nueva normalidad. La nueva normalidad, que era por septiembre, agosto del 2020. Nosotros nos fuimos a vivir a Acapulco, regresamos a México y decidí decírselos a mis papás, güey. Y obviamente es un proceso complicado. Y el por qué es complicado que la revista lo pusiera así con fotografías es porque hay mucha familia, no solamente tengo papá, mamá y hermano, tengo mucha familia que no te es una exclusiva. El chino dice que tiene relaciones extramaritales con un chino de gente. ¿Por qué tienes tantas familias? Rulés, pues así el paro, porque está bien padre decir, o estaba bien padre decir que Rulés era lo que nos mantenía unidos. Ya saben cómo son exóticos los artistas. Exactamente, güey. Viven juntos por el negocio. Hubo muchísima gente que nos decía, claro, si viven juntos solamente para garantizar. Como los muereves. Vamos a ver que se cogían entre ellos. No vamos a hablar de ellos. Pero qué, vamos a seguir sacando gente del clóset. Y de caray está acá, ¿por qué no has salido? Todas las parejas. Y ahora Diego llega a la revista y te des... Y ahora el domingo a las 11 de la noche nos envían una cosa de redes que salió a una revista donde ponen unas fotos, que aparte estamos casi seguros que no estaban buscando como el beso de Diego y Jorge. Ay, por supuesto que no. Si no venían atrás de nuestra amiga que estaba saliendo de un concierto en Guadalajara y pues descubrieron una nota interesante. Y luego ya no sabemos quién haya dicho la cantidad de mentiras que dice la revista. Ah, sí, porque dijeron, una fuente allegada a ellos. Una fuente cercana a ellos. Un amigo de ellos. Sí, ¿quién fue? Tenemos pocos amigos, o sea, tenemos pocos amigos. ¿Quién fue el soplón? ¿De quién sospechan? O sea, te digo algo, yo leo la nota y veo información que ya había leído antes. Por ejemplo, mencionan a Roger González. ¡Ah, fue Roger! ¡No, es que sí! ¡Roger González está rido con los rulés porque nunca estuvo tan cerca de Ana Paula como ella! No, güey, esa información ellos ya la habían sembrado antes. Antes habían publicado una nota que decían que yo había tenido una relación con Roger. La publicaron hace como tres años, güey. ¿Y eso es cierto? Lo cambió por el chino. ¿Y que cambió por otro chino? No es cierto. También eso es mentira. No crean todo lo que dice esa nota. No, hay muy... Entonces, ¿quién fue? No tengo idea, güey. También esa información, entonces te decía, lo que yo leo ahí son cosas que ya ha habido... Ah, qué clásico de los polinesios. Es que se han hecho muchos enemigos ustedes en el ambiente. Ay, no digas, mamá. ¿Qué enemigos, güey? ¿Cómo se llama? Emilia... ¿Cómo? ¿Anemilia? Sí, ella. ¿Por qué a mí Emilia es nuestra enemiga? Pues porque él los odia. También. ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste, güey? Pues todos los que le han producido, pendejadas. Bien, Emilia, no le produjimos nada. A Chumel Torre. A Chumel. Y Jimena Poch. Esa fue. Jimena Poch. Esa fue. No, Jimena Poch nos ama. De hecho, hace rato nos mandó el mensaje. Ay, para decirles los obvios. Jimena Poch se enteró. Ándale. No hace mucho de que éramos parejas, güey. Sí hay cosas que tienen cierta verdad, más no está la información completa. esa es una técnica de periodismo así culero. Porque además, como bien... Dicen por ahí. Ajá, y como bien dices, se rumora así que era su madre. Y como bien dices, nuestra relación no era tan cerrada. Mucha gente conoce a nosotros. Sabe que trabajamos juntos, que somos novios. En el ambiente teatral todos sabían, yo creo, que teníamos una relación y que estuvimos trabajando durante mucho tiempo. Yo la primera vez que los vi fue en el tenorio cómico picándose el culo con el otro. Hubo un momento así a cámara que se le haya como ardido y que se haya tenido que aguantar así una escenita de celos o algo así. Te voy a decir algo, güey. Todos mundo ubicamos a Cuno, ¿no? Ajá. Cuando conocimos a Cuno, Cuno al grabar a veces suele jugar mucho, güey. ¿A poco? Y le tiraba el pedo muy cabrón, muy cabrón a Diego, güey. Mucho. Y yo entiendo que él no sabía al principio porque tampoco éramos tan amigos. No, pero Cuno le tira el pedo a lo que se mueva. Oye, pendejo, ¿qué te pasa, güey? Respétame. Yo no tengo la cura hasta el pinche Pérez. Vamos, pendejo. A ver, ojo. Uno lo hacía jugando. Oye, pero no se ha pasado delante de su novio, que es un pinche pan de Dios también. Sí, sí. No, es tipazo. Lo hacía jugando, pero para mí era incómodo, güey. Muy internamente yo me quedaba así como de chingado. Porque, a ver, no puedo decir nada, güey. No puedo decir nada. Y además porque este güey pensaba a lo mejor que tú eras heterosexual y entonces te quería poner ahí como... ¿Tú crees? No sé. Te quería poner nervioso. Bueno, el punto es que no sabía que era novio. Sí, o ni siquiera podía jugar a decirle, eh, deja a mi novio. Al final del video ya me darás mi recompensa. Sabes, como que no nos conoce. Ahorita sí, de hecho, todo el domingo, el domingo se viste una historia, ¿no? Sí, ya después obviamente empezamos a ser amigos. No te fagas, cabrones, no te fagas. Güey, te puedo asegurar y tú eres testigo de eso, que nosotros frente a las personas que nos conocen personalmente, no a través de internet o del video o de la nota, no lo escondíamos. Sí, no. No, no lo escondíamos porque ya no era sano para nosotros, güey. Entonces todo el tiempo éramos rulés y todo el tiempo la relación ya no existía. Realmente no. Y aparte, a ver, es que también la gente empieza, digo, la gente que no es como de ese círculo, piensa que ser gay, pues tienes que convertirte directamente a la más draga, güey. No, no. Absolutamente no, güey. O sea, a ustedes les gusta el sabor de un helado en particular y ya, pero no tienen que ponerse falda y pintarse como cuno. Y si me la quiero poner un día, ¿a quién le importa, güey? ¡Ah, la vida! ¡Inexclusiva! ¡A ver, sal no se va a poner falda! ¡Delínea! Ah, ya lo ha hecho, ya lo ha hecho. ¿No te acuerdas de hoy no te puedo levantar? En la vida hay un abanico de posibilidades como el color del arco iris, como los... Sí, sí. Y mira que soy daltónico y no veo varios. Pero mi punto es que no es como que ustedes trajeran letrero y no es como que, ah, los puedo detectar por el color del labial que... Cabrón, de hecho nunca hemos sido... No estamos dentro del estereotipo común que la gente tiene de una persona LGBT. Pero de entrada, güey, nunca hemos sido tan afectuosos. O sea, cariñosamente nunca, nuestro ser no es así. ¡Inexclusiva! Hoy, por primera vez, se van a dar un beso a cámara. Llamando la atención, además. ¡Volten todos! ¡Volten para que se vuelvan más cómodos! ¡Vamos, le va a suceder algo que nunca te has visto! Te van a desmonetizar el video. ¡Me voy a faltar mi miembro! ¿Cómo estás, mamacita? Te regalo lo que quieras. Te regalo mi corazón, te regalo... Este, lo que quieras. Medias, ¿no quieres medias? Vendo medias. Medias horas de placer. De tía, de tía. ¿Te rasuras las piernas? No, güey, no me las rasuras. Como le gusta. Pero, ¿y si me las rasurara qué? Pues nada más para saber cómo te imagino, güey. Ah, bueno. Es para ayudarle nada más a mi creativo. No, sí tengo pelos. Sí me gustan los pelos. ¿Y los pelas en la coliseo? Sí, obvio. Algún día me quité todos los pelos de las piernas, ¿eh? Para una obra de teatro, por ejemplo. Pero como antes no estábamos en internet, nadie juzgaba, nadie decía nada. Para nadie era nota que, ay, se puso tacón. Y aparte es de teatro. Sí, güey. Eso hacen esos actores. Ya sabes cómo son. Mañosos. Exactamente. Mañosos. Profesionales, güey, se llama. A ver, una de las últimas señales muy evidentes fue cuando te fuiste a tu reality bailando por un peso, por un dólar. Un don no mira a quién baila. Por eso es lo mismo. Y Diego ahí fue, ay, fue a cuidar a su pinche ganado. Oye, es que internacional ya es otra cosa. Sí, te fuiste, te fuiste así, güey. Qué casualidad el Diego persiguiendo a Jorge. No puede estar un mes sin él, cabrón. Había que hacer contenido. Ay, sí, vendejo. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados? Como días nada más. Lo más que como tres días. No, como diez días lo máximo. Porque estábamos en la gira del show de Fede también, güey. Ah, con razón. Y fue la semana que tuvimos Braincast, YouTube. Sí, había muchas cosas. Esa semana sí estuvimos separados como doce días, yo creo. Ajá. Después ya yo me quiso quedar allá. Iba y venía, a veces hasta tres veces a la semana. Pero te digo algo, es que me encantaba vivir con él. Yo sí viví los reality shows en Televisa cuando estaba estudiando allá y todavía trabajé algún tiempo. Claro. Mamá va a estar como en Miami viviendo el reality con él, porque ellos salían, hacían sus cosas y cuando regresaba me contaba el chismecito, pero era por eso. ¿Tú crees que no se viene a Miami, güey? No somos celosos. Exitoso. En Univision. Oye, un departamento. Un departamento. Claro que no, güey. La vida en Miami está cabrona. ¿La pasaste, chico? Sí, la verdad, sí. Te voy a decir algo chismecito de Mira a Quién Baila, güey. Yo, la verdad, cuando te veo en Mira a Quién Baila, en este proceso de que desde la pandemia que queríamos comunicar nuestra relación, güey, estábamos... ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? Dijimos, terminando el show de Fede, cuando se estrena el show, publicamos nuestra noticia, ¿Cuándo se estrena qué show? El show de Fede. Hace unos meses, el año pasado, Diego y yo produjimos el show de Fede Vigevani, un youtuber que tiene mucha, mucha, mucha relevancia. De hecho, fue el creador de contenido más visto del 2022, señoras y señores. Después del escorpión dorado, Dí. Mira, aunque sea mentira. Después de mí, lo que sea. Aunque sea mentira. Bueno, entonces le hicimos un show en vivo y tuvimos una gira en toda la República. Ese show nosotros lo íbamos a anunciar y dijimos, después del show, damos nuestro anuncio y así anunciamos que vamos a tener este libro, etc. Chingón, todo perfecto. Jorge, estás en Mira Quién Baila. Y dije, pum, güey, ¿qué hacemos? Yo me emocioné mucho por la noticia, me puse a chillar, todo emocionante y todo, pero ¿qué hacemos? Queríamos decir la noticia. Hablamos con muchas personas y la verdad es que el 90% de la gente, güey, no sé si estuvo bien escucharlos o no, me dijeron, no lo digas. No lo digas porque no es el espacio, porque no es el color, porque va a afectar tu imagen en el programa, porque la gente se va a desconcentrar, por mil situaciones. Le iba a robar atención a tu performance. Exactamente. Yo no sé si eso estuvo bien o estuvo mal, me llené de mucho miedo y me callé, güey. Y hablé con Diego, lo hablamos juntos y dijimos, perfecto. O sea, ¿te arrepientes de haberte callado? No. Yo creo que las cosas sucedieron así y estamos aquí sentados porque está bien lo que pasó, güey. Ajá. No me arrepiento de nada de lo que ha sucedido en mi vida, pero creo que hoy, si hubiera llegado esa decisión, la hubiera hecho sin dudarlo y lo hubiera dicho sin escuchar a los demás, güey, porque lo más importante de todo es que hoy te puedo decir que si estoy aquí sentado contigo, güey, es porque nos sentimos libres, porque me siento libre y porque estoy orgulloso de lo que soy y a quien amo. Entonces, lo hubiera hecho sin dudarlo si tuviera esta mentalidad ahorita. En ese momento me llené de mucho miedo. Porque por lo que han hecho, güey, también en su pinche casa, o sea, que te invitaran a, mira cómo nos bailamos, no es porque tú hayas salido del clóset y hayan dicho. Ah, agarren a ese güey que se acaba de salir del clóset para agarrar nota. Para agarrar rating. Pues no, te agarraron, dice que por buen bailarín, ¿no? ¿Cómo que dice que por buen bailarín? O sea, por eso, no por otra cosa. Bueno, sí, exactamente. No, sí baila bien, sí baila bien. ¡Ostres! He visto mejores. Debo sabe cómo me muevo. Y dicen que como baila. Tiene buen ritmo, que es lo importante. Tiene buen ritmo. Sí, los bailarines tenemos fama, güey. La única persona que dentro de nuestro post, cuando pusimos nuestro comunicado de que nos habían desclosetado y así, puso un comentario que es el único que ha generado hate. Amigos, ¿ustedes son pareja? Te digo algo, yo tengo un humor muy negro y así, y me cagué de risa en el momento que lo viste. Pues sí, está muy cagado. Pero le dieron duro. Ay, ¿cómo crees? A Lizbeth la quieren un chico. Nunca le dices nada feo. Hablando de OnlyFans, ¿ustedes cuándo van a sacar ese OnlyFans? ¿Cuándo te costó esta camioneta? Vamos a saber cuánto hay que trabajar. Oh, mami, mira. ¿Cuánto vale? ¿Losotros? Uy, hermano. Ay, cabrón. Pero son originales, ¿esto? Así te llegaba el pago de mira quién bailaba. Así, mira. Y así me lo gastaba. Pero llegaba así, dableando. Dableando. Así. Así llegaba. Así paga el go, el sobre. Euros eran. Te acaban de pagar, ¿o qué pido, güey? A huevo. ¿Cuánto te pagaron? Ay, me mama, güey. Qué rey. ¿Cuánto te pagaron? Me pagaron en dólares. ¿Cuánto? Varios miles. ¿Te pagaban por programa o por beso o por...? Por programa, güey. Ahí te pagan por programa. Si te expulsan, va, y te quedas sin chamba, se acabó. Sin departamento, güey. Sin departamento, sin coche, sin nada, güey. Ah, sí, porque te tienen así mientras les sirvas. Mientras des rating. Está chico, güey. Y después ya no te acuerdas. Te ponen departamento. Y departamento chido, güey. No cualquier cosa. El que quieras, en Miami. Pagan bien. Pero nada más te sacan y valiste paper, güey. Adiós. No pisamos la playa de los dos meses un solo día. Un fin de semana que literalmente me lo robé porque ya no existía nuestra relación. Ya no había intimidad en nosotros. Mira quién baila, se había robado al Jorge que yo conocía. Ajá. Y me lo robé a la playa, ¿verdad, Koki? Nos fuimos a un hotel. Todavía nadie nos conocía, güey. Koki. Así se dice en la intimidad. ¿Cómo? Koki. 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 Ajá. Me encanta. Si Diego me dice Koki, yo le digo Yeyo. ¿Por qué? Pues como un diminutivo de Jorge, Koki. ¿Cómo le dirías a Scorpión? Mi amor, güey. Como siempre me ha dicho. Como siempre me ha dicho. Un algoncito. Ya, no estoy revelando. Sin mentir, también. Sin dudote. ¿Tienes mejor nalga que...? Yo estoy cabrón. La verdad le digo, Scorpi, ¿me preparas un café? Scorpi. Es cierto que Dona Paola los odia después de que salieron del clóset. ¿Por qué pensó que todo su shippeo era con ella y no con ustedes? No nos odia, güey. Al contrario. Al contrario. ¿Cómo? ¿Quién le pareció ahora que se enteró por la revista? El otro día vi un meme. Que decía, en casa del herrero, ¿hasta dónde va, no? Y decían como, en casa de la reina gay, había dos gays que no lo decían, güey. ¿Y somos nosotros? No, bro. No, no, tú. No. O sea, yo soy la reina gay. Y dice, Jorge, ¿cómo? ¿Se acuerdan la primera vez que abordaron a Paola y no nos conocíamos? Y se pusieron como pinches guardaespaldas, pinches... No, mames. Pinches caras de fiembro culero. Ay, no la agarres, no, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Güey. No, mames, por eso me gustaba. A esa mujer la cuidamos como a nadie, güey. De verdad. Si con alguien soy celoso, solamente con Dana. Sí, y cuando viste que me la acercaba, ¿qué dijiste? Dije, ¿por qué a ella y no a mí? No, no, no. Era hacerlo contigo, no contando. ¿Van a sacar de todos modos el libro o ya no? Claro, no, el libro va a salir. O sea, son bien pinches, náceos. Van a seguir con el mismo contenido. Van a seguir con el pinche libro. Hay muchas cosas que la gente tiene que entender y que tiene que saber. ¿Tú crees que nos vamos...? Escribiéndolo, nos vamos a liberar. Yo no me conformaría con que se publique un chisme y que la gente se quede con eso, güey. A mí me gustaría, si voy a contar mi historia, contarla de manera de verdad, ¿sí? Y no en tres páginas de una revista culera. ¡Ándale! Le dijo culera a la revista culera. ¡Culera! ¿Y van a demandar? No, güey, ¿para qué? Nuestro abogado ha estado marcando y marcando y diciendo todas las posibilidades que hay y el porqué. Se le hizo agua la cola. Hasta puso el nombre en inglés. Si ustedes quieren, puso el nombre en inglés y todo. Te digo algo, estamos de la mano de una agencia chida que tenemos un tiempo ya firmados con ellos. Y que estamos seguros que lo van a manejar de la mejor. ¿A poco han tenido escándalos esa agencia? ¡Milón! ¡Saludos a las amazonas! De cómo las quiero, chicas. A ver, es que tienen ustedes una característica chida. Porque podría ser que la gente, en alguna circunstancia, a alguien, se le voltee a la gente. Pero creo que ustedes son güeyes que no le están tirando mal pedo a la gente en la vida. Como que nunca se meten en pedos, en polémicas, en dines y directas. Y entonces yo creo que lo que he visto hasta ahorita, les van a tirar buen pedo y los van a apoyar. Pues yo espero güey, si no... ¿O no? Yo espero. Nosotros somos personas que no decimos cosas malas. Porque si no tienes nada bueno que decir, no lo digas güey. Hay que tirar cosas positivas y buena onda güey. Por eso no hablas de Pepe y Teo. ¿Por qué te lo sieres? ¡Saludos a Pepe y Teo! ¡No mames! ¡Metiendo cizaña! ¡Entre la comunidad a demás güey! ¡Esos creen que salgan del filócito! Pues yo admiro mucho justo a ese tipo de personas, como Pepe y Teo. ¿A ese tipo? No, no. A ese tipo de personas que tienen los huevos güey, de ser quien son desde el minuto número uno frente a la cámara. A mí me costó mucho trabajo, fíjate. Pero no hay que disimularlo güey, está muy bien. Al contrario, de verdad nosotros veíamos esos canales y esos creadores y la gente que... Estaba como envidia de decir, a mí me encantaría... ¿Sabes dónde me pasaba mucho? En el Pride. En el Pride güey. ¿Nunca fueron a un Pride? Nunca hemos ido. O sea, y no fuimos... Antes no fuimos porque trabajábamos los fines de semana y por lo menos a mí ya que el Pride era grande y que iba mucha gente, ya me agarró trabajando güey. Ya estaba chavito. Y trabajaba todos los fines de semana. De hecho cruzaba por el Pride para ir al teatro normalmente. Pero ahora que... Te doy pretextos así, de sacar la batería. Me quería bajar así de... Banquetera, únete. Pero no, nunca me pude unir. Y ahora evidentemente pues había cosas que no nos permitían ni siquiera expresarnos en ese sentido güey. Entonces sí, los últimos dos años por lo menos para mí fue como... Güey, hasta mandamos a hacer como un logo de rulés que tenía los colores para ponerlo, ¿sabes? Y no lo publicamos porque no queríamos dar mensajes erróneos o especulaciones o así. En mi caso el Gay Pride, antes era el peor día de mi vida güey. De verdad. Llegaba el Gay Pride y yo decía, verde güey, todo mundo festeja algo de lo cual yo no estoy seguro de ser, no estoy orgulloso, no me gusta, no me quiero, no... Nada, entonces sí, pasaba un día feo güey. Todavía ya Diego y yo éramos novios y había días, pasaron varios Gay Pride donde estábamos encerrados sin salir, sin nada, como amargados y todo. Yo no sé qué decían, yo no soy gay, mi novio sí. Después con esta evolución y este proceso y mucha terapia y todo, lo he cambiado en los pensamientos, por supuesto no es el peor día de mi vida y los últimos tres años güey, me ha dado envidia de la gente que sí podía ir ahí, que podía festejar, que podía luchar por derechos, que podía decir quién era y yo no podía güey. Y hoy me muero de ganas porque este año podamos ir al Gay Pride güey, de verdad, de verdad, de verdad. La patia que tienes guardado hace tres años. Va a ser con nosotros, que se comprometa el escorpión a ir con nosotros a Pride este año. Uy, porque todo lo que no se coman ustedes, yo me lo sé. Porque a muchos chaval guapas. Uy, güey. Que se junta con la banda. Que a ellas sí les gusta, este... Oye, yo muchas veces salí de antro, güey, y mis amigas me acompañaban y salían ellas con galán y yo no. Ah, güey. Muchas veces, eh. Porque tú ya estabas ocupado, güey. No, es que también conocemos... Tenemos amigos que se vuelven heterosexuales en la peda. No vamos a decir nombres. El canal Les inició como un canal de tres y se convirtió de dos. De dos. Porque, es bien sabido, que Dana Paola nos odia. Es chisme viejo, pero la gente sigue diciendo... Para la gente que no sepa, empezamos el canal hace siete años con Dana, justamente éramos tres. Y antes de llegar al millón siquiera, ¿no? Yo creo que estábamos como en 600, 700 mil. Sí, más o menos. Pero con visitas chingonas. Con visitas chingonas, sí, sí. Claro, güey. Ya no sabían dado el premio Revelación Digital y todo. Ya estábamos. Los dulces estábamos. Sí, estábamos ya bien posicionados. Fuimos de los últimos, yo creo que de la generación de YouTubers que entró como a tener esa relevancia en YouTube. A la altura de meterlos a las reuniones de los mejores YouTubers de Latinoamérica. Recuerdo que siempre he estado yo y dije, ya cabrón, ya cualquier pendejo lo invitan. En una de esas reuniones fue la entrevista esta. Un año después de que, justamente donde soñamos abrir un canal de YouTube, que fue en Nueva York, fuimos a pasar nuevamente año nuevo allá. Y Dana se iba a quedar con nosotros a grabar. Íbamos a grabar contenido para los próximos meses. Entonces, y terminando el año nuevo, nos dijo así como, oigan, tengo que hablar con ustedes de algo que acaba de suceder. Y Lit, güey, o sea, de que ella estuvo conduciendo en Times Square el año nuevo y la farama, así, la locura. A los 20 minutos de eso, estábamos los tres solos platicando y nos dijo que se había quedado en un proyecto que no sabían cómo le iba a ir, pero que era en España. Sí, sí, sí. Que era en Netflix y que, pues, que se tenía que ir a vivir a España por lo menos un año. Ah, bueno. Porque iban a firmar la temporada número uno. Y que dijiste, ¿y cuándo nos vamos? Era un sentimiento doble, porque, a ver, en esa época no había, me atrevo a decir que no había latinos triunfando en una plataforma como Netflix grabándose en otro país. Ah, claro, claro. Así de potente, ¿no? Con esa exposición en producciones de otros países. En producciones de otros países. Y para que se llevaran, o sea, que se llevaran a Dana a ese proyecto, para nosotros era increíble, evidentemente, como amigos. Pero claro que en el proyecto Rulés era como, güey, ¿qué va a pasar? Porque la gente está acostumbrada a vernos a los tres. Y evidentemente, todo el mundo decía que el canal funcionaba gracias a que la niña que trabajaba desde los cuatro años estaba dentro de nuestro canal. La del mundo de caramelo. La del mundo de caramelo, la de la mochila azul. En ese primero de enero, literalmente, nos despedimos sin saber qué iba a pasar después. Dana se fue a vivir a España. Y pensamos que íbamos a poder seguir grabando, güey, teniendo colaboraciones a lo mejor a distancia. O sea, no dijeron, ya se acabó. No, no, seguimos grabando nosotros. Evidentemente dijimos que Dana tenía como un trabajo nuevo y que se había tenido que ir a España, pero no podíamos decir absolutamente nada del proyecto, además. Y cuatro meses después vimos que no funcionaba el que no estuviera Dana, que había demasiados comentarios, que la gente... ¿Dónde está Dana? ¿Dónde está Dana? Porque valía verga lo que hubieran hecho. Valía verga, güey. El trabajo que hubieran tenido. Era, ¿dónde está Dana? Pero normal, no había una explicación, güey, ¿sabes? O sea, de repente, pum, ya no está. Y después decidimos viajar a España, ir a saludarla, ir a conocer su nuevo ambiente, ver qué es lo que estaba grabando y platicar, güey. Y decidimos que en su próximo viaje a México, de esos relámpagos que hacía, íbamos a grabar la despedida de Dana del canal. ¡Wow! Sin saber que él y te iba a ser el madrazo que fue, güey. Claro, claro. Porque le pudo haber ido de la chingada. Exacto, güey. Y seguramente, o sea, si no hubiera tenido nada que hacer, pues así como a veces sucede, graba videos con nosotros. Pero, pues en ese momento arriesgamos a decir, Dana, ya no será parte de Rules como una persona fija dentro del canal y vamos a ver qué sucede, güey. Y creo que fue uno de los días que más miedo tuve, o sea, laboralmente sí fue duro. Porque ya Rules ya tenía una gran cantidad de seguidores. Si bien no era nuestra entrada principal de dinero como trabajo, porque tú sabes que hemos producido durante mucho tiempo y es algo que también nos apasiona. Y siguen haciéndolo. Y que seguimos haciéndolo y de ahí también podemos tener una lamita para poder vivir. Los viajes. La casa, los coches. Pues también ya era atentar en contra de un producto que habíamos creado y que le habíamos invertido mucha lana, güey. Porque desde el principio que hicimos YouTube no lo hicimos con un celular y ya, o sea, sabíamos que le íbamos a tirar a lo grande y qué íbamos a hacer a la pool. Teníamos a alguien al lado de nosotros que había que cuidar también porque tenía una imagen de mucho tiempo. Jorge ya estaba en Nexa FM, en el programa de radio de 6 a 10. Ya también era una figura pública y yo pues contrataba a pendejos, ¿no? ¿Cómo a quién? A ver, di nombres. No, no voy a decir nombres. ¡Nombres! ¡Nombres! Del whatever y ellos no vas a estar hablando. El día que subimos ese video fue el día que más seguidores ha perdido el canal de YouTube, de los rules. Pero fue el día que más seguidores ha ganado en un solo día también, güey. Sí. Fue una cosa muy extraña. Fue muy raro. También por el boom, esa noticia de Dana se separa de su canal de YouTube. Mucha gente dijo, bueno, ¿y estos dos güeyes quiénes son? Vamos a conocerlos. Y entonces la gente nos empezó a conocer. Y lo chistoso, nadie preguntaba si éramos gays. Claro. Muchas cosas que no conocen, una de las cosas que no conocen del pinche Diego. El Diego le tocaba darle gritos a quien, te imagines, del pinche teatro. Del medio artístico, deja tú del teatro, güey. O sea, que le decían, contrata a fulano, le tenías que convencer a fulanita o a sutanitos de que entrara. Y que la cagaban y no iban al ensayo, les hablabas para cagarlos y para regañarlos. O sea, si has tenido relación con un chico de banda cabrona, ¿no? Con un chingo de gente. Así como la frase que dijiste de tu tía Patti Chapoy, me sucede lo mismo a mí, güey. O sea, hay cosas que si pudiera contar de lo que me ha sucedido en negociaciones o en pláticas que he tenido con artistas. ¿Cómo qué le pasó con Inel? Güey, con Inel viví cosas, o sea, de agarrarme a golpes con gente de la prensa, imagínate, güey. Porque fue el tema de su hijo con su exesposo y un tema ahí me tocó en el Tenorio Cómico. Y salí yo embarrado por pelearme con la gente de ahí de la prensa. Llevar al Loco Valdés, güey, fue increíble, por ejemplo. O sea, tengo grandes anécdotas con el Loco Valdés. Me drogabas con el Loco Valdés. Pero he trabajado con gente como Daniel Bisoño, como el Escorpión Dorado. Ese es una verga, no. Como Adal Ramones, como Raquel Vigorra, como, no sé, o sea, mucha, mucha gente. Y también con gente que no es conocida en un ambiente artístico de Televisa y eso, pero como Natalia Sosa, que es una de las grandes voces de México. Los Mascabrothers en varias ocasiones. Tengo 14 años produciendo teatro de la mano de Alex Goh. Ajá. No tardas. No. Alex Goh es, güey, élite. Yo creo que si alguien fue un poco un cupido dentro de nuestra relación, por mucho fue Alex Goh. A ese güey nada más le gusta ver el mundo arder, por eso. Ese güey vio la relación a ser, güey. Sabes que nosotros al principio ocultábamos la relación porque trabajábamos en la misma empresa, güey. Pero el único que sabía era el dueño de la empresa. Y nos cubría también, güey. Nadie decía nada para no empezar con chismes en la empresa. Pues no, para que ustedes no revelaran lo de Araisa con él. No, te voy a decir cuál es la verdad. Él tenía una historia similar. Al final él se enamoró de una bailarina de su compañía. Uy, eso ha sido bailarina. ¿Y qué tiene? Alguien que trabajó con él y pues vivíamos un poco lo mismo. Y Abril, que es su esposa. Ajá. Pues platicaba mucho con Jorge porque también le hacían la vida de cuadritos. Cuando la gente se enteró de que era mi novio. Pues porque piensan que pasas por el sillón de las contrataciones, güey. Claro, que por eso tiene trabajo. Obviamente. El único que nunca pasó por el sillón de las contrataciones de Diego Cárdenas era Jorge. Ajá. Yo pasé mucho antes. Yo sí le decía a Goh como güey. O sea, no puedo yo negociar a la persona con la que ando, güey. Está cabroncísimo. Realmente todas mis negociaciones en teatro fueron con Alejandro directo. Yo me saltaba a Diego porque había una relación personal y no se podía, güey. Conflictos de interés. No es él, güey. Yo lo llamo. Exacto. Entonces. Iba a ceder, iba a ceder ante el. No se dejaba, güey. Me pagaba bien poquito al principio. ¿Sabes qué? Un día descubrí que yo era el bailarín que ganaba menos en mi primero de teatro. Pero en cuerpomático se llevaba más. ¿Qué? En cuerpomático te llevaba más. Exactamente. Las prestaciones, qué pedo. Eran diferentes. Oye, comer arriba en mi oficina estaba mejor. Ah, pero luego por qué dices que no te dan coraje, no va. Por razones tan populares. ¿Cuáles son los próximos proyectos? Ya quedó claro el libro. Ese, ese para cuándo. ¿Lo van a adelantar? Noviembre, no. Noviembre. Pues ya que te ha tenido todo, güey. Sí, noviembre. Ya, ya nos espolearon el pedo. En noviembre sale el libro. ¿Y tienen alguna cosa ahí como guardada como que vaya a salir próximamente? O sea, ¿cuáquete? ¿Un sex tape estás buscando? No, no, no. Un proyecto porque luego ponen así como grandes proyectos en el año. 2023 va comenzando relativamente. Lo iniciaste, cabrón, con este... Con Mira Quién Baila. Sí. Mira Quién Baila me ha dado mucho de eso. Hay dos proyectos, uno para Roles y uno para mí. Uno para Roles regresar a producir este año de nuevo. Todavía no podemos decir que... Ahora, ¿a quién le van a exprimir el puto pinche polo? ¿A quién vamos a poner el escenario? ¡Lisito comunica el musical! Güey, lo estamos persiguiendo, ¿eh? También vamos a traer seguramente un musical de Broadway como lo hicimos el año pasado con Charlie en The Chocolate Factory. Exactamente. Pero no tenemos fecha todavía exacta para decirlo. Mira, nos escaparon esos, los picos que están ahí. Sí, los picos. Se nos escaparon. Se nos escaparon fuera del show de fe. Se hicieron su show con alguien más. Ya nos hablan. ¡Nos hubieran hecho caso! La vecibanda se separó por culpa de los... Van a traer una adaptación. Ah, ¿una adaptación? Es un pedo, hay que decirlo. Sí, sí, traer una compañía de Broadway. Traer una franquicia de allá la tiene que hacer cabrona, porque si no, no se las prestan. Lo que hicimos el año pasado fue traer a la compañía entera de Broadway. O sea, vino la compañía entera con la escenografía de allá, con todo, y montarlo aquí dos fines de semana en México. ¿En español? No, en inglés, como una gira. Una gira completa. Diego, Jorge, ha sido un pinche placer para ustedes tener la oportunidad de practicar con un pinche dios. Amigo. Te quiero abrazar, pero no vayas a pensar que es acoso. Eres un dios. No, pero tú abrázame, yo soy inclusivo. Si con alguien me siento identificado es con el peluche en el estudio. ¿Te gusta? No, es que tengo mucho. Ay, cabrón, si te lo arrancaste, ¿qué pido? No, güey, ¿sabes qué? Jorge casi la ronda. ¿Puedo jalarte un chino para ver si? Porque es peluca. De verdad. Jágale. Ah, duro, duro. Le gusta, le gusta. Cabrón. Ando exclusivas. Ando exclusivas. ¿No eres de los que les caga que te agarran el pelo? Si te ves como de ese tipo. ¿Qué? No me toques. No, güey, jamás, no mames, no. A pesar de todo lo que la gente dice de este güey, de Scorpión Dorado, no voy a hablar del actor, sino de Scorpión Dorado, es chido, güey. A nosotros nos daba mucho miedo cuando se acercaba este güey en las fiestas, en los eventos, con el micrófono, justamente por este tema. Y el día que se acercó y lo preguntó, y yo respondí medio con miedo, medio no, estaba medio borracho, y dio una respuesta. Yo agradezco que Scorpión lo haya respetado, güey. Eso habla mucho de ti. Habla de que las cosas se hacen bien y que hay ética, a pesar de todo lo que hay encima y que de repente el personaje mueve las cosas y la opinión, eres muy chido, güey. Gracias por el respeto, porque no nada más es un respeto a Diego y hacia mí en nuestra relación, me parece que es un respeto a la comunidad, no meterte donde justamente no te han preguntado. En la forma de pedir está el dar, güey. A ver, cabrón, este pinche lugar es también para echar desmadre y para reírnos de un chingo de cosas. Y al final de todo, aquí estamos compartiendo este pinche mundo, sin importar de qué camiseta uses, de qué color, y qué te guste y qué no te guste, güey. Finalmente estamos compartiendo este pinche mundo, y lo que queremos colaborar un poquito, pues es que se escuchen todas las opiniones, todas las formas de pensar. Entonces, este es su pinche casa, Roles. Gracias, amigo. Pero si nos despedimos con el grito de guerra, ¿qué pedo? ¡Peluche en el estuche!